12 y 39 minutos del mediodía vamos a a continuación hablar de algete porque el gobierno regional de la comunidad de madrid presentó hace unos días el borrador de presupuestos regionales para 2024 y el peso y de algete ha señalado que las partidas dirigidas a este municipio norteño son insuficientes de acuerdo a las necesidades que tiene la localidad vamos a hablar sobre este tema con juan jesús valle que es el actual portavoz del peso y algeteño y anterior alcalde del municipio juan jesús valle buenos días buenos días pues muy bien aquí intentando hablar de este tema vamos a hablar de este tema cómo calificaría ustedes que han visto ese presupuesto en lo referente a inversiones para algete si tuviera que utilizar dos adjetivos precisamente serían uno insuficiente ya que estamos hablando de una cantidad total de 350 mil euros con los dos proyectos que se asumen y otro desenfocado es decir los proyectos que se asumen no son ni de lejos o no atienden ni de lejos las verdaderas necesidades que tiene el municipio ojo no digo que no se hagan ningún caso no digo que no sean importantes de forma relativa pero hay cuestiones que lo son mucho más y que se han vuelto a desatender en este caso qué partidas presupuestarias se van a dedicar algete en este presupuesto estamos hablando de una inversión para la ampliación del colegio de santo domingo teniendo luego si quieres franso a ver siendo un poquito más en cuenta que tenemos siete colegios pues ya saben más o menos por dónde vamos estamos hablando de la de la partida para una ampliación del colegio de santo domingo por valor de 250 mil euros y la partida por valor de 100 mil euros de unas pequeñas actuaciones de ensanche de la carretera que une al alparo de argete que es la carretera m 123 ustedes han comentado que además de insuficientes digamos que estaría desenfocado desatinada esas partidas porque hay otras necesidades también importantes cuáles serían para nosotros fundamentalmente y además lo llamamos exponiendo desde hace años ya en base a lo que es un clamor popular es mejorar nuestra conexión nuestra conectividad no solamente de argete yo te diría que incluso de la zona norte y de los pueblos de alrededor con los grandes núcleos de población a través de soluciones prácticas y efectivas hay un proyecto ahí de por ejemplo circunvalación o incluso por recuperar algún proyecto tipo metro ligero si bien no descartamos tampoco obviamente el famoso proyecto también de fomento de de flecanías y luego por otra parte y es que antes lo lo adelantaba si bien nosotros nos parece bien que se acometa una obra en el colegio santo domingo no nos parece natural en ningún caso que se desatienda al resto de colegios en argeta y siete colegios públicos que requieren de la atención de la comunidad de madrid tras años de cero inversión calculamos a aproximadamente que un plan integral que afectará a los siete colegios estaríamos hablando aproximadamente de un millón de euros precisamente por la falta de inversión durante tantos años ni siquiera pedimos que sea ese millón de euros sino que de alguna manera se vaya cometiendo de forma gradual un plan con insisto los siete colegios y no solamente uno que con todos los respetos además pues más de la mitad de su alumnado no es de argete como es el colegio de santo domingo por cierto ahondando en el tema educativo esos seis colegios que necesidades tendrían ampliaciones de aulas mejoras técnicas son muy diversas muchas muchos casos son mejoras técnicas por ejemplo hay una cuestión muy básica que reclaman y que es objetiva y afecta al resto de colegios que es el tema de una red de modelación de todos los baños y aseos de los colegios es fundamental es muy básica es la más básica que te puedo decir en este momento françois pero también hablamos de actuaciones que tienen que ver con las instalaciones incluso en algunos casos deportivas de algunos de los colegios se me ocurre en este caso del padre jerónimo que llevan siendo solicitadas desde hace mucho tiempo no solamente por nosotros sino que incluso me atrevería a decir que en legislaturas anteriores a la nuestra también quería preguntarle por el tema sanitario que es un tema que nos preocupa también ustedes indican que se debería hacer mejoras en cuanto a número de profesionales que están en el centro de salud de algete también bueno pues tener esos swap esos servicios de urgencias abiertos para que cuando lo necesita una persona pues pueda acudir esto está ocurriendo desde hace ya bastante tiempo no lo denunciamos en su momento de la crisis sanitaria para acá hemos visto como la precariedad en nuestro centro de salud es la tónica general lo que más nos preocupa es precisamente lo que tú indicabas es decir si bien estamos hablando técnicamente de puntos de atención continuada parece irónico que nuestro centro de salud que da cobertura objetivamente hablando no solamente a los 20.000 habitantes de la gente sino a otros municipios también de alrededor sea desprovisto o se quede sin médicos los fines de semana y muchas veces gente que tiene que acudir de urgencias en el fin de semana ve cómo es derivada directamente a la infantasofía incluso en algunos casos ya a centros de salud pues tipo para cuellos o algún otro nosotros consideramos que esta es una gran necesidad pero sí que es verdad que no se trata de una inversión en concreto en términos de infraestructuras quizás sino que yo creo que en la comunidad más rica de España que es la comunidad de Madrid debe de invertir más en sanidad pública y hago extensivo esta petición no solamente para gente sino para el resto de poblaciones que necesitan cubrir básicamente estas cuestiones quería preguntarle también por la piscina cubierta que es un proyecto que hemos visto en varios planes planes de inversión regional del que se ha hablado mucho porque todavía no es una realidad pues nos preocupa también porque esto ya estamos hablando de un PIB 2016-2019 es decir del anterior PIB que ya va con mucho retraso un proyecto que en su día se aprobó que se presupuestó y que ha tenido una serie de contratiempos demasiados contratiempos en mi opinión y que todavía no tenemos quizá una fecha en firme también me preocupa y tengo que decirlo a François no solamente sobre esta cuestión sino sobre todo lo que estamos hablando en esta entrevista un poco la posición del equipo de gobierno nosotros vamos a apelar al equipo de gobierno no solamente para que nos dé información y se reúnan a ver si nos dan una fecha definitiva para la piscina sino para todo esto que estamos hablando también ¿cuál es la posición del equipo de gobierno de Algete para con los presupuestos para Algete en 2024 por parte de la Comunidad de Madrid? ¿Acaso nos da miedo molestar siendo el Partido Popular quien gobierna en la Comunidad de Madrid y no vamos a presentar ninguna enmienda y por ello pues intentar atender los intereses generales de la población? En ese sentido nosotros vamos a llevar a pleno también alguna cuestión que implique un poco al actual equipo de gobierno ¿Por ejemplo? ¿Qué les van a proponer? Nosotros les vamos a proponer que se unan a la enmienda, a las enmiendas que vamos a llevar a cabo nosotros que ya estamos trabajando, que presentaremos en estos días que además coinciden con, entiendo que en parte con los planteamientos de vecinos por Algete por ejemplo, como partido también dentro del municipio que son el plan progresivo y que se atienda al resto de colegios de Algete insisto, es un plan integral cuantificado en esa cantidad que decía yo antes pero por lo menos que haya un plan progresivo de adecuación del resto de colegios y no solamente uno, uno que con todos los respetos además la mitad de los usuarios o los alumnos no son de Algete y en segundo lugar, una solución definitiva o si no definitiva, una solución real y efectiva a los problemas que tiene Algete en términos de conexión y conectividad no puede ser solamente la M123 con Alalpardo que por supuesto habrá que hacerlo pero llevamos con un problema de dificultad en términos de comunicación con San Sebastián de los Reyes, Alcomendas, la propia Madrid años y años y años y estamos hablando de una población objetiva muy grande que no solamente incluye a Algete como municipio Pues Juan Jesús Valle, recordamos, portavoz del Partido Socialista Algeteño anterior alcalde del municipio gracias por acompañarnos ya estaremos atentos de qué ocurre con estas propuestas y bueno, pues con esas reivindicaciones que están haciendo un placer como siempre y un saludo para ti, François, y para el resto del equipo hasta la próxima